Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero enseñar un Ford Fiesta Kinectik Titanium Modelo año 2016 0 km patentado Se patentó esta unidad Y está sin rodar En el 2016 Por supuesto goza Los 3 años de garantía Tiene como accesorio solamente El vidrio polarizado No tiene Por supuesto el más mínimo detalle Tiene solo 19 km Que fue lo que se rodó Para traerlo hasta acá Como saben la versión Titanium Es la más completa de la gama Con techo, cuero Tiene sensores de rellenamiento La pantalla de 6,5 pulgadas Cámara de retroceso Este ya viene con La pantalla con GPS El SIM 3 Que tenemos en la pantalla táctica La apertura y el cierre Es por proximidad de llave Solo hay que tocar ese botón Y vamos a ver el interior del vehículo Está pisado de cuero El asiento es regular en la altura El encendido es con botón power Basta con tener la llave en el bolsillo Que lo vamos a hacer arrancar Apretando el umbral Y ahí ya si Vamos a ver la pantalla Que tenemos La música La cámara de marcha atrás Y el GPS Por supuesto también el Bluetooth Y otras funciones más Que también Tiene la pantalla Tenemos los comandos al volante Y el climatizador automático Por si no lo conocen también Vemos las plazas traseras Tiene 3 apoyacabezas Sus cinturones de seguridad Los airbags laterales También tiene airbags escortina Conductor acompañante Y también airbags para la rodilla Tiene 7 airbags en total Aparte de control de estabilidad Control de tracción Y sistema de frenos también ABS Es muy seguro El auto tuvo muchos premios En cuanto a seguridad El baúl tiene una gran capacidad El auxilio es por dentro Y también el kit de seguridad Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el estado del auto Y que lo quieran venir a ver por el salón Los recordamos en nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Ahí podrán ver todos nuestros usados Y todos nuestros videos Los esperamos Muchas gracias 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 Gracias